antes de empezar les quería decir que si no se han suscrito suscríbase y que le den a la campanita para que así youtube te notifique cada vez que yo suba vídeo y pues bueno amigos sin más que decir hola amigos de youtube espero que estén muy bien amigos el día de hoy les vengo a presentar cómo hacer el efecto de que un gualfa cualquier gualfa sin boca es preferible sin boca o un gualfa con boca que se le mueva la boca cuando esté hablando este efecto que están pantallas y señores y pues bueno amigos pues aquí aparece aparecerá mota juniors por fin otra vez y miren el efecto con el cuidado hola amigos cuánto tiempo sin vernos los extrañará y pues bueno el efecto es el que está en mi cara créditos alexius link en la descripción de este vídeo sin más que decir otro día nos veremos hasta la próxima jajajajajajaja bueno si vieron la moto juniors a mota juniors y señores así es el efecto y pues bueno amigos que dicen que ya empezamos y pues bueno y pues bueno amigos ahora sí voy a estar en mi editor quién va a hacer quién me va a hacer bueno vamos a meternos aquí le vamos a dar aquí en vacío muy bueno amigos lo que vamos a hacer es o sea tienen que ponerle por ejemplo un fondo de pantalla a su a su gualfa igual que si no saben es el que está apareciendo ahora mismo en pantalla eso es un gualfa y pues bueno amigos vamos a escoger y pues bueno amigos como les decía vamos a escoger un fondo que viene determinado aquí por el este vamos a poner cualquier amigos vamos a poner este señores y señores bueno vamos a poner lo mismo o sea eso así pantalla final y así y pues bueno amigos esto yo lo voy a utilizar para fondo un gualfa vamos a escoger mi gualfa que es este y mi moto suárez este sí señor este no tiene boca por eso les decía por eso les decía y pues bueno amigos ahora sí lo interesante es esto ese que pues queda aclarar que ese no es mío bueno amigos así que queda que es pena tanto pausar el vídeo amigos y bueno así es como que hace el efecto esperecen miren esta es la boca así movible queda aclarar que ese moto o sea ese moto no es mío y creo que es de la leche se ve todos los créditos para él y pues bueno amigos una vez ya cogió el ese nos vamos aquí abajo le damos aquí en croma que después le damos aquí en activar y listo amigos así quedaría lo único que tenemos que hacer ahora es ubicárselo y pues bueno amigos esto por ahí dura 20 segundos 20 segundos ahí si duran 20 segundos esto queda pues así así queda de prueba todos los créditos para el xv abajo en la descripción del vídeo y amigos les quería recomendar un dos canales dos canales uno que es exotops aquí aquí muestro el comentario aquí que me dejo exotops y a mi hermano samuel gamer samu gamer también en la descripción del vídeo y pues bueno amigos díganme que quieren por favor para el próximo vídeo y espero que les haya gustado este vídeo no se les olvide suscribirse comentar dar like y hasta la próxima chao chau